Tú eres lo que yo buscaba, eras la musa de lo que cantaba Aunque ni siquiera cuentas me daba, yeah, yeah, yeah Es verdad que tengo un pasado, a lo mejor muy bien no me he portado Y algunos coras yo me he robado, yeah, yeah Pero aún así te doy nota, en la cara se te nota Cuando me tienes de frente el tiempo se para, el mundo ni rota Ya me lo habías dicho antes, que te gustan los maleantes Pero eso tiene arreglos, si tú quieres puedo ser Tú, delincuente, aunque no soy calle de todo, ni siquiera tengo una voz Tú, delincuente, aunque si te gusta juego, si no quiero un banco menor Tú, delincuente, te juro que si fuese yo, me daría el anillo y todo Pero pa' que te sientas bien, yo pedí que se te haría también No quiero solar el jalo, pero es que Por ese booty yo me robo un banco A ella no le gusta el dinero en blanco Y cuando te lleve a tu casa en un phantom Dile a tu papá que solamente canto Ah, estoy preso como en el que atrás Por eso te tienes ahí atrás, yeah Como me conocen en todos lados Quiere que se haya muy más cara, wow Ven, 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 ven con cualquiera Que quiera, te daría lo que tú quieras Pa' ir a buscarte en kero Y amarte sincero, siéndote sincero Tengo mucho que perder, pero por ti me la juego Tú, delincuente, aunque no soy calle de todo, ni siquiera tengo una voz Tú, delincuente, aunque si te gusta juego Si no quiero un banco, me lo Tú, delincuente, te juro que si fuese yo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas bien Yo pedí que se hagan y también No quiero solar el jalo, pero es que Resistencia, squarehouse Quiero ser tu bandido, bebé DJ Davies